Hola amigos, hoy vamos a ver cómo tocar con pulgar y dedo medio por sextas en la guitarra con una canción muy conocida, Fredeyaques. Quedaría así. Dedo 2 con pulgar en la cuarta cuerda, segundo traste, y dedo 1, segunda cuerda, en el primer traste. Tocamos con pulgar y dedo medio a la vez. Siguiente, dedo 3 en el tercer traste de la cuarta cuerda con pulgar, dedo 4 en tercer traste de la segunda cuerda y tocamos con dedo medio, pulgar y medio. Tercera cuerda al aire con pulgar y primera cuerda al aire con dedo medio. Y volvemos a la primera posición, dedo 2 en la cuarta cuerda y dedo 1 en la segunda cuerda. ¿Quieres ver cómo continúa la canción? En el siguiente vídeo seguimos con la segunda parte. Soy Rafael, profesor en cuerdapulsada.com